Es lo que está pasando Ya Una producción que rompió el esquema de la telenovela clásica Una historia que cuestionó el estereotipo de la mujer tradicional Una nueva mirada para todos aquellos que viven con los ojos abiertos Lo vi besando a otra mujer Mirada de mujer De lunes a viernes, 6.30 de la tarde Por Azteca 40 Ahí te va la clave para hacer tus llamadas locales en la Ciudad de México La clave eres tú A partir del 27 de febrero Deberás marcar un 5 antes del número telefónico al que quieras llamar Ahora, con el 5 que marcarás al principio Todos los teléfonos de la ciudad pasarán de 7 a 8 dígitos Marcalos completos, así de fácil Usted ha conocido Los puntos de vista de los personajes más sobresalientes de la política La sociedad La economía La cultura Entre versiones Lunes, miércoles y viernes 23.30 horas Por Azteca 40 Lunes, miércoles y viernes La cultura La cultura La cultura La cultura